Sí, total, creo que ya borramos el chip, andamos totalmente la cabeza de lo que fue el Nacional de Clubes para poder encarar esto más relajado si apuntamos a no bajar esa hora que dejamos tan arriba el año pasado. Creo que la disciplina es uno de los puntos a mejorar y a tratar a ver que hay un plantel amplio que nada, todos están en el mismo nivel. Creo que si te hace más fácil en tres cuartos cuando a los puertos van para adelante se te hace más fácil atacar y nada, te contagia mucho. Pero nada, creo que es un deporte en conjunto, así que vamos de la mano. El otro día en la radio nos contabas que querías hacer un juego más integrado con todo el equipo jugando por afuera. ¿Eso se va entrenando con la primera o ya viene también la baja? Lo venimos practicando hace mucho tiempo y nada, por ahí lo que se ve es otra cosa por cómo se imponen nuestros powers, pero creo que cada poco va funcionando. Está bien, ¿alguna meta personal para el torneo? No, la verdad es ganar, queremos salir campeones.